Hola, hola amigos, soy Eduard Gómez o Edito Gómez y bienvenidos a un nuevo video, el tag del reggaetón Así es amigos, como ustedes lo quisieron y a petición de una mujer hermosa Dayana Natalino para quien envió un saludo haremos el tag del reggaetón del perreo intenso, señores Ok Y antes de comenzar con este video, les recuerdo suscribirse en todas mis redes sociales recuerden que estoy como Edito Gómez sin embargo, abajo dejaré los links para que lo hagan, también si les gusta este video, denle like y compartanlo con todos sus amigos para que seamos más y la familia crezca, ahora si sin más preámbulos amigos, iniciemos porque este video es largo, pero con flow Canción favorita actual, amigos creo que sin duda ya ustedes lo habrán visto, hice un cover de esa canción incluso porque creo que es mi favorita de este momento de mi artista urbano favorito de este momento, Manuel Turizo con culpables, así que que tal si escuchamos un poquito de mi cover, ya que aprovechemos Sigue canción favorita antigua, amigos creo que yo fui muy poco amante del reggaetón, pero sin duda hay canciones viejitas que uno se sabe y que cuando suenan en la fiesta uno se aprendió esta miércoles y siente el rum de este perreo intenso no así, pero era como ven báilalo ay ven báilalo así es, ven báilalo de Cris y Ángel así que que tal si les parece si recordamos este TBT primera canción que escuché cuando llegó el reggaetón todos quedamos como what the fuck que es esto, de donde salió quienes son estos manes pero de repente a la vez en la disco era lo número uno no es que me guste mucho no es que la odie simplemente pues fue la primera que escuché de Héctor y Tito Felina canción que te sabes completa yo soy muy malo aprendiéndome una canción pero sin duda una que me sé del principio a fin la que mola no, nunca en la vida casi volviendo a la seriedad del asunto estamos hablando de Gracie y una canción que se llama Error no todo el mundo la conoce no es tan reggaetón pero creo que la letra es muy bonita y me la aprendí porque una vez me recordaba a algo canción favorita de letra fea y amigos es que el reggaetón es muy obsceno pero yo quiero aclarar algo estoy mamado de las canciones obscenas por parte de los hombres pero me llamó la atención cuando las viejas también dijeron bueno nosotras también queremos morbosear y si creo que la primera mujer que pegó fuerte haciéndolo fue Becky G con Mayores canción que te pone feliz amigos una canción que me pone feliz en serio me da muchas ganas de bailarlo pero a la vez creo que es como pop urbano y reggaetón es una canción que sacó hace poquito Lali Espósito una cantante actriz modelo argentina la cual admiro mucho junto a Mau y Ricky y la canción es muy divertida porque habla como de eso que hiciste anoche después de unos traguitos de más la canción se llama Sin querer queriendo canción que odiaba y ahora amo amigos tengo que confesar que esta canción cuando la escuché dije como que ñerara aclaro que ñerara aquí en Colombia es como algo vulgar por decirlo de alguna manera entonces yo decía esta canción realmente no es que me guste con el tiempo empecé a escucharla y dije como bueno bueno vamos a vamos a calmarnos vamos a bailarla y si es Mocha de Lalo Ebrat y Trapical algo así se lee no sé si lo pronuncié bien pero quiero contarles también que tienen que estar pendientes porque al parecer haría un cover de esta canción ya que me está gustando tanto canción romántica amigos y aquí vuelve Becky G creo que Becky G es una de mis artistas favoritas del momento de este género urbano junto a uno de los grandes 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 de la música argentina urbana Paulo Londra con una canción que realmente creo que es bastante bastante romántica para este género urbano la canción se llama TBC canción que te recuerde a alguien o algo amigos esta canción siempre me va a recordar a mi mejor amigo y es porque a él le encantan mucho las vacaciones le encanta viajar creo que para él todo el tiempo la vida es vacaciones y la letra lo dice muy claro no necesito vacaciones además me recuerdo un momento en específico cuando fuimos a el meta la tierra de él íbamos por toda la carretera y pues la canción iba sonando a full volumen así que ustedes se imaginarán lo increíble que puede sonar así esto lo canta Wisin y la canción se llama vacaciones canción que te gusta cantar últimamente he escuchado mucho las canciones de Becky G las colaboraciones y en esta vez se une a Leslie Grace ya habían sacado ellas dos una versión después sacaron el remix y me enamoré de ese remix junto a CNCO la letra me parece bastante bonita bastante interesante el video me encantó estoy hablando de la canción Díganle y es que es una canción que puede dedicársela a usted señor, señora a esa persona que tal vez ya no va a poder amar otra vez canción para aprenderse amigos vamos con la última canción esa canción que definitivamente uno dice con esta aprendemos la fiesta esta es el alma de la fiesta es el boom del momento y para mí creo que después de él están ahí mis vidas me oyen me escuchan estamos perdidas perdidas Thalia la rompió junto a Nati y Natasha una de las grandes exponentes del dinero urbano en estos momentos creo amigos que la letra es muy cómica es muy divertida y se puede pasar muy bien con esta canción se puede perrear muy chévere con esta canción no es para dedicar por favor no la dediquen aclaro que el reggaetón es solamente como para disfrutarlo para bailarlo muy pocas se pueden dedicar creo que realmente todo el mundo se la baila en estos momentos todo el mundo la canta todo el mundo como que la tararea le hacen memes porque tiene el resto de memes y sin duda se podría convertir en una de las canciones favoritas de este año estoy hablando de Thalia junto a Nati y Natasha y eso se llama No me acuerdo y bueno amigos hasta aquí este tag del reggaetón en serio no esperaba hacerlo nunca pero pues como que con el tiempo dije realmente vale la pena hacerlo ya me han gustado algunas canciones de reggaetón creo que también como que gracias algunas cosas el reggaetón ha cambiado como al nuevo género que le han dado las nuevas letras y creo que la tendencia también como que influye mucho en las producciones la televisión las redes sociales por ejemplo a mis papás les gusta el reggaetón ahora gracias a una novela que hay en mi país llamada La reina del flow ustedes se imaginarán si quieren que haga algún video en especifico solamente escríbanlo abajo en la descripción nos vemos en un próximo video chao chao